Por varios meses ya, los Méndez, de origen venezolano, están en proceso de obtener el asilo político en Estados Unidos. Allá somos perseguidos, el sistema político está destruido. Perder su caso representaría una tragedia, especialmente para el pequeño Isaías, quien sufre parálisis cerebral. Va a tener toda su atención médica, un equipo multidisciplinario, va a tener sus anticonvulsivos. Se siente afortunada de saber que gracias a una demanda de una coalición de activistas, un juez federal bloqueó una regulación de la administración Trump, que según dice, causaba un daño irreparable en los procesos migratorios. Mejora las posibilidades de poder presentar un caso bien hecho, tener el tiempo necesario, tener tiempo para conseguir abogado y tener tiempo para presentar evidencias. El propósito de la política de Trump era acelerar las deportaciones de inmigrantes en proceso de legalización, quienes ahora podrían reabrir sus casos. Le da la posibilidad a muchos de poder ir a ver a su abogado y pedir que la corte escuche el caso de nuevo. La ley limitaba el poder de los jueces de migración y los presionaba para cerrar los casos expeditamente, aún sin tener las evidencias necesarias o escuchar los argumentos de los inmigrantes, atando de manos a los magistrados. Las leyes de inmigración son bien complicadas y nosotros sabemos que la gente tiene mucho que pueden perder su vida si no gana su caso en corte. Para los activistas involucrados, detener esta regulación era imperativo para permitir el debido proceso en las cortes migratorias. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.